Hola, hola, sonido, sonido. Buenas noches. Hola, buenas noches, José Eduardo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Buenas noches. Bienvenido a otra sesión más de Excel Avanzado. Alfredo Fernández le saluda. Vamos a iniciar con usted, José Eduardo. Así es de que buenas noches y bienvenido. Para la sesión que nos corresponde en este día es acerca de la sección 4, contenido 4.3, insertando un botón de control de formularios en Excel. Aquí tenemos lo que es el objetivo. Dar a conocer a ustedes cuáles son los diferentes botones de formulario y botones ActiveX que podemos utilizar en los formularios. ¿De acuerdo? Y la pequeña reflexión es esta, la tenemos aquí. Where do you want to go today? Esta reflexión, cuando salió Microsoft, era una de las palabras o un lema que utilizaban en las primeras versiones. Y es hasta donde quieres llegar ahora. Así es de que vamos a trabajar en esta sesión y nos vamos a ir justamente a navegar lo que es la plataforma que tenemos del curso de Excel Avanzado. Ok, objetivo 4.3. Bien, aquí lo tenemos y esperaría que hayamos ya casi terminado las evaluaciones de la plataforma, Eduardo. ¿Usted estuvo en la clase de ayer, Eduardo? No, no puede estar. Ok, vamos a aprovechar entonces para trabajar una parte de lo que estuvimos viendo en la sesión de ayer. Bueno, ¿cómo vamos a insertar un botón de control de formularios en Excel? Y es que cuando nosotros vamos a trabajar un botón de formulario, vamos a tener que seleccionar un menú desplegable y hacer clic sobre la hoja de Excel, arrastrando el borde para dibujar. Es decir, aquí estaríamos hablando de lo que es un botón casi de la caja de herramientas para poderlo utilizar en Microsoft Excel. En este caso, podemos utilizar este botón de Excel, que es prácticamente un comando, un comando que funciona a través de un código. Un código. Es como para ejecutar una macro que va a realizar una acción cuando un usuario hace clic en ella. ¿De acuerdo? Aquí en este caso, ambos botones también se conocen como botón de inserción y por eso es que Excel, cuando la trabaja como función, nos aparece igual inserción. ¿De acuerdo? Y lo vamos a configurar para automatizar la impresión también de una hoja de calco. Los botones de control de formulario también se utilizan como un vínculo para ir a una hoja específica. En este caso, si seleccionamos el botón, podemos agregar una imagen, podemos agregar lo que es un botón de comando, ¿verdad? Y en la ventana de Visual Basic podemos identificar cuál es el botón que se ha creado. Y se escribe, fíjense bien, este simple código, ¿verdad? Dentro del paréntesis y comillas de escribir el nombre de la hoja que desea crear. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Entonces, trabaja con la hoja Meru, trabaja con la hoja 5, hoja 7 y así sucesivamente. Solamente nos está indicando que vamos a utilizar Shift, ¿verdad? Shift y lo vamos a ver acá en el código. Vamos a ver. En una hoja de Excel, aquí te voy a mostrarles la hoja de Excel, ¿ok? Y vamos a agregar un botón, ¿de acuerdo? Un botón. Entonces, en este botón, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Si venimos y utilizamos de la pestaña programador, bienvenido, bienvenido, Steve, y nos vamos a Visual Basic. Yo aquí tengo algunos formularios que voy a agregar, pero no voy a trabajar eso todavía. Solo necesito ver lo que es mi hoja de Excel. Entonces, aquí me aparece estos insertar botones. Aquí tenemos los controles del formulario. Y vamos a agregar aquí este botón. Cuando nosotros creamos un botón acá, es como que estamos creando un formulario. Y aquí me aparece el nombre que me le va a asignar. ¿Sí? Nombre del macro. Cargar. Formulario. Ese va a ser nuevo. Y entonces aquí lo que yo voy a hacer, si tomo lo que me decía, lo que es el ejemplo que teníamos en la clase de la plataforma, solo vamos a agregar chip y el nombre de la hoja. Entonces, aquí escribimos chip, ¿verdad? ¿Y qué hoja vamos a trabajar? Vamos a ver qué hoja. Hoja número 6. Recuerda chip, comía, hoja 6. Ok, cerramos comía. ¿Qué más me pedía para abrir la hoja? ¿Qué otro comando me pedía? Chip, entre paréntesis, hoja 6. Y vamos a tener que agregar acá. Cerramos paréntesis. Punto. ¿Verdad? ¿Y qué vamos a agregar aquí? Según lo que me decía el ejemplo. Va a ser un seller. Vamos a agregar aquí. Y nos sale. Si nosotros dejamos esto así, vamos a ver si nos va a cargar la hoja que nosotros queremos. Entonces aquí guardo. ¿De acuerdo? Voy a guardar. Voy a minimizar esto. Y me voy a ir a compartir mi hoja de Excel. ¿Sí? Vamos aquí en la hoja. Y si podemos ver. Como yo estoy prácticamente dándole la misma hoja en la que estoy. puedo indicar que tengo una hoja número 7. Y vamos a agregar aquí una tabla. y la dejamos así. Entonces, como aquí tenemos el botón. ¿Sí? Al darle clic derecho, yo puedo editar. ¿De acuerdo? Puedo asignar la macro. Vamos a ver. ¿Cuál es la macro que grabé? Cargar formulario. Ahora vengo. Y solo verifico si me está cargando. Como yo le di otro nombre de la hoja. Tengo que revisar el código. Y si me voy acá. Vemos. Agrupación. Editar texto. Formas de control. Y me voy a la parte de programador. Y aquí lo puedo observar. Cambio la hoja que he seleccionado. Y guardamos. Ahora nos vamos a Excel. Y ejecutamos. ¿De acuerdo? Si usted logra observar lo que hice. Simplemente agregamos una. Un código. Un código acá. Entonces acá. Cuando tenemos este código. Podemos editar el texto. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Vamos a. Ejecutar. Tabla. ¿De acuerdo? Entonces aquí. Ya lo tengo. Es como que agregamos un link. Yo le doy clic. Y automáticamente. Me hace un link. Entre. Eh. La hoja de menú. Y la que tenemos. Y aprovechando que tenemos eso. Yo voy a agregar esto. Permítame. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Vamos a agregar. Una hoja número 8. Vamos a agregar. Mi nombre. Ok. Y aquí. Vamos a agregar. Un apellido. Solo para ver si me va a tirar mi formulario. Me voy aquí en la parte de arriba. He agregado un icono que se llama formulario. Y me dice que debo de seleccionar. Aquí está. Entonces cuando yo vengo. Escribo Alfredo. Inter. Inter. Apellido. Hernández. Me. Me. Me ubiqué en esta celda. ¿Verdad? Entonces. Yo puedo desplazarme. Si tengo más opciones. Buscar anterior. Buscar siguiente. Y es el nombre. ¿De acuerdo? Y lo hace. Entonces. Esto. Aparentemente. Podría ser. Un formulario. Para mí. Está. Completo. No hay ningún problema. Ahora. Supongamos que aquí lo tenemos. En la hoja 8. En la hoja. 7. Tenemos otro. Y aquí tenemos. Casi. El menú. Vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a cortar esto. Agregamos un fondo. Y aquí. Vamos a agregar un fondo acá. Vamos a dar estilo. Y aquí. Vamos a ir. Lo vamos a hacer con un WordArt para que no tengamos que estar modificado en nada. Seleccione. Seleccione. Una opción. Lo venimos. Es como que estamos haciendo ya. Le damos el tamaño de la fuente. Ok. Lo ubicamos acá. Vamos a hacer el tipo de letra. Vamos a hacer el tipo de letra. Lo tenemos aquí. Y aquí. Y aquí vamos a agregar unos botones. ¿Verdad? Vamos a irnos a programador y vamos a agregar un botón ActiveX. Vamos a hacer de caso. Que este le vamos a agregar. Aquí lo tenemos. Observe. Es lo que decía la teoría. Como que nosotros incrustamos lo que es el comando. Entonces. Vamos a hacerlo de acá. Vea si yo lo cambio aquí. Coma. Y este es. Agregar. Observe. No tengo ninguna referencia. Le damos cancelar. Y aquí. Puedo verificar el objeto. Y puedo multiplicarlo. Vamos a ver. Agregar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a agregar otro objeto. Insertar. Este es un botón. Vamos a agregar otro botón. Clic derecho. Vamos a modificarlo. Aquí vamos a hacer. Eliminar. Entonces vamos a hacer de caso. Que tenemos estas opciones de menú. Bueno. Tenemos estas opciones. Y vamos a agregar. Vamos a ver. Una imagen. La línea. Y vamos a escribir. Excel. Avanzado. Vamos a agregar esta hoja. Y aquí la tenemos. Esto responde cuando ustedes están haciendo lo que es el formulario. Y le agregan el logo de la empresa. Bien. Entonces yo espero de que esta me ejecute lo que es mi hoja número 6. Y le vamos a agregar aquí otro nombre. Se va a llamar agregar. Y esta otra se va a llamar el minar. Aquí lo tenemos agregar. Y ahora vamos a agregar lo que es el botón. Aquí lo tenemos. ¿Cuál es el código que vamos a agregar para que nos haga el llamado de la hoja que necesitamos crear o cargar? Acuérdense que manejamos la palabra chips.sever, ¿verdad? Entonces aquí escribimos chip. Y entre paréntesis vamos a anotar el nombre de la hoja. Agregar entre comillas. Ahora es importante conocer las instrucciones, la sentencia. Para que nosotros podamos utilizar Visual Basic. Entonces aquí tenemos este comando. Fíjense bien. Porque he agregado un comando. Voy a guardar aquí. Voy a cerrar. Ahora voy a ir en Excel. Y aquí tengo otro botón que se llama eliminar. Cada botón de esto, si este fuese un menú, este va a ser agregar, este va a ser eliminar. Y en vez de llamar a una hoja, estaríamos llamando a un formulario de Excel. Si le damos doble clic, vamos a hacer de caso que también vamos a llamar otra hoja que se llama eliminar, 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 cerramos, paréntesis, punto, set. Ahora yo voy a ejecutar, a grabarlo. Y le voy a dar play acá para que me ejecute. Diana, le doy play. Aquí tengo lo que me va a montar. Observe. Aquí tengo varias cosas. Vengo yo acá. Cierro. Lo voy a Excel. Y aquí, observe. Ver código, orden, objeto, modificar, agrupar. Si le damos modificar, nos aparece que nosotros modificamos. Y luego, acá, con ver el código, nosotros estamos indicando qué es lo que va a ser el primer botón y qué va a ser el segundo botón. Vamos a ver ahora. Lo tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a agregar? Si agregamos una macro. Vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Según esta tabla que hicimos acá. Sí. Esta tabla que hicimos acá. Aquí tenemos lo que son los macros. Aquí dice cargar formulario. Pero porque, fíjense bien, le escribimos el mismo código, CHIP. ¿De acuerdo? CHIP. Entonces, tenemos general, cargar formulario. ¿Y cómo vamos a cargar la hoja de Excel que tenemos acá? Cuando yo le di acá en hoja 6, vamos aquí. Si ustedes observan acá, yo hice un incrustar. Incrustar. Y me voy al código. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que usar? Igual, fíjense bien, incrustar. Si me voy acá. Permítanme la hoja maestra. Es esta. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora, ¿qué necesitamos? Si yo veo aquí y vemos lo que es el código, permítanme, acá, vemos lo que es el código, me lo va a cargar. ¿De acuerdo? Le damos play acá, para ver si lo va a ejecutar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a llamar, cómo vamos a llamar nuestro, nuestra hoja que tenemos acá en Excel? Sí, aquí la tenemos. Observen. Porque resulta que teníamos la opción agregar, en este caso. Vamos a ver aquí. Si nosotros estamos trabajando en este, entonces tenemos que irnos a Visual Basin. Vamos a ver ahora. Voy a ver si lo estoy ejecutando. Bien. Ahí está. Sí. Y aquí está. Entonces, lo único que hago es agregarle el código a lo que nosotros estamos haciendo. Esa es por una parte, según lo que nos menciona, lo que es Visual Basin. Estos son los controles de los cuales estamos utilizando. Y aquí solo me indica agregar un control. Para este caso, yo también puedo hacer algo. Aquí tengo dos formularios. Tengo formulario 1. Tengo formulario 2. Aquí tengo, le doy doble clic. Observen. Tengo un módulo al estilo macro. Tengo un módulo al estilo macro. Aquí está cargar. Para la hoja 7. Y aquí tengo. Para mostrar otro formulario. Aquí teníamos la hoja 7. Si ustedes observaron acá. En Excel, permítanme. Manejamos eliminar y manejamos agregar. Que antes era la hoja 7. Entonces, nos vamos aquí. Vamos a ver. Y podemos cambiar el archivo o la hoja que nos desea cargar. Aquí yo tengo un formulario. Y aquí yo tengo otro formulario. Y voy a correr. Y dice lo que tengo acá. Y este es el primer formulario que hice. Formulario 1. Formulario 2. Entonces, lo que he hecho acá. Simplemente he agregado botones. De la caja de herramientas. Para que no vayamos a perder este. Vamos a cerrarlo. Miren, lo detenemos. Y vamos a insertar. Pero me voy a ubicar acá. En Excel. Ok. Nos vamos a ir. Así estamos bien. Le vamos a agregar práctica. 6. Entonces, en esta hoja que tenemos acá. Vamos a trabajar un formulario. Insertamos un formulario. Ampliamos lo que es el menú que nos estaría presentando. Cada objeto decía que tiene sus propias propiedades. Cada objeto tiene sus propias propiedades. Y nosotros podemos cambiar también los nombres. Jugar con ello. Vamos a ver. Llamar. Y vamos a ver. Formulario. El caption. Indica que es el nombre que le voy a colocar. Pero como título. En este caso. Yo ya tengo el formulario. Y lo voy a llamar FR1. Aquí le escribo FR3. Llamar. Así le vamos a agregar. Observen. Ahora aquí me aparece cómo llamar. Ahora voy a trabajar yo con lo que es el formulario. Mi hoja de trabajo. Para que agreguemos lo que son los botones. Vamos a utilizar aquí los botones. Y activamos el martillito. Donde tenemos el cuadro. En la versión anterior se llamaba la caja de herramienta. Aquí le vamos a llamar el cuadro de herramienta. Entonces si yo quiero un borde para mi formulario. Miren. Hago este borde. Es un frame. Lo que puedo hacer es cambiarle el nombre. ¿Verdad? Sistema de control. Eso lo vamos a agregar. Estoy trabajando con este objeto llamado frame. Y le vamos a cambiar el tamaño de la letra. Le vamos a dejar a home. 16. Aceptar. Y aquí podemos cambiar también el color de la fuente. De acuerdo. Aquí lo tenemos. Bien. Ese es. Mi objeto que acabo de agregar. Y le vamos a cambiar el border style. ¿Verdad? Vamos a hacer que se vea un poquito más. Podemos hacer que cambie el back color. ¿De acuerdo? Damos el back color. Le agregamos esto. Y ahí está. Estamos dando un poquito de diseño a nuestro formulario. Agregamos los botones. Entonces acá puedo escribir. Y escribir. Y escribo id. El id. Reducimos. Este botón. Si yo quiero copio y pega. Pero vamos a agregar otro. Vamos a ver. Estoy adentro. Y escribo. Nombre. Es lo más común. Y el último. Le damos clic. Si ustedes van observando. Él me va agregando un nombre. Hasta ahí nomás. Observen. Solo le doy clic. Y puedo. Modificar. De manera. Que quede. A la misma altura. Aquí. Voy a cambiar la letra. En cuanto. A su color. Y por eso le damos aquí. Border color. Back style. Y aquí aparece. Otra opción. Estamos trabajando cada uno de ellos. Y le agregamos al borde. Si queremos. O le agregamos. La fuente. Y donde le cambiamos el color. Ok. Aquí lo vamos a cambiar. Fíjense bien. Las opciones que tengo acá. Aquí lo vamos a dejar. Ahora vamos a agregar. Los. Los. Los text box. Agregamos otro text box. Y vamos a agregar. Por ejemplo. Este. Lo puedo dejar aquí. Más que todo. Para que me vea el orden. Ya le voy a explicar por qué. Ok. Vamos. Vamos al retóque. Ahí lo tenemos. Miren. Esos son los botones que hemos agregado. Y aquí agregamos un botón. Vamos a agregar otro frame. Otro marco. Acá. Sí. Aquí dice frame dos. Buscamos cacho. Damos. Seleccione. Una opción. Que lo he equivocado. Y dice bien. Si lo podemos eliminar. Bien. Este es el que le estoy dando clic. Y lo voy a dejar. A las propiedades. Cada objeto. Fíjense bien. Cada objeto. Tiene. Sus propias propiedades. Voy a ampliar esto. Y aquí. Vamos a agregar. Bienvenido. El que se acaba de conectar. Y aquí vamos a. Agregar. Dos botones. ¿Verdad? Aquí aparece el nombre. Caption. Le vamos a dejar el nombre registrado. Y otro más. Le vamos a digitar el nombre. Salido. Ahí ya lo tenemos. Si yo quiero. Le doy. Ejecutar. Y este es el formulario. Que me estaría quedando. De esa manera. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que necesito? Lo que necesito es. Conocer. Las características. Y las propiedades. De cada uno. De estos objetos. Y cómo voy a hacer. Y cómo voy a hacer. Para operarlos. De acuerdo. Cómo voy a hacer. Para operarlos. En este caso. Como yo no he agregado. Ningún código aquí. Es decir. No voy a poder ejecutarlo. Entonces. Voy a salir. Porque tampoco. Le he agregado un código. Aquí. A salir. Cerramos. Y ahora sí. Quiero que por favor. Vean con atención. Los nombres. Que le vamos a agregar. A cada objeto. Y debemos de saber. Cuando. Se iniciaba la programación. Basado en. En líneas. De instrucciones. Y sentencias. No hacía. No se hacía. Esta parte. De programar. Por medio de objetos. Sino que solo. Era instrucciones. ¿Verdad? Instrucciones. Pero utilizábamos. Un lenguaje. Especial. Aquí utilizamos. Una parte. El disolvase. Por el cual. Lo estamos haciendo. Por medio de los objetos. Yo le voy a dar clic. A cada uno de ellos. Y quiero que ustedes vean. Las propiedades. Por ejemplo. Acá. En mi hoja. De Excel. Mi archivo. Se llama. En clase 4.2. Ese es el nombre. De este archivo. Aquí me aparecen. Las hojas. Clave. Eliminar. Dice. Práctica. 6. Y sucesivamente. Aparece la norma. Aquí lo voy colocando. ¿Cómo se llama este formulario? Este formulario se llama. FDM 3. Llamar. Formulario. Ese es el título. El nombre del formulario es. FDM 3. Llamar. Ahora me voy aquí. A la parte. De ID. Y si ustedes observan. Aquí me ha dejado. Como label 1. ¿Verdad? Label 1. Y el caption. Que es el nombre que va a tener este objeto. Aquí. Me ha dejado. Otro label 2. Observen. Ya llevo 2 label. Debo de saber bien. Cómo está estructurado. Mi formulario. Label 2. Yo la muevo a cualquier lado. Puede ser que la secuencia. Si la tiro para abajo. Se va a ir a la secuencia. De nombre. Y después me va a tomar apellido. Según como yo lo vaya. Agregando. Tenemos el apellido. Se llama label 3. Se llama apellido. Ok. Y ahora agregamos cada uno de estos botones. Se conocen como comandos. Estos son comandos. O los famosos. Perdón. Estos se llaman los famosos. Los cajas de texto. Textbox. Entonces este. Se puede llamar. Textbox 1. Pero si nosotros. Vamos a hacer alguna operación. Con este formulario. Es necesario que conozcamos. Cómo se va a llamar como objeto. Mira aquí abajo. Voy a marcar. Aquí donde. Giro en círculo. Es prácticamente. El nombre. De lo que se llama. Y. No le vamos a cambiar nada. Solamente. Quiero. Conocer cada uno de ellos. Por ese nombre. Yo le voy a dejar la T mayúscula. T. 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 Le he agregado. T. Y este se llama. ID minúscula. Ok. A este que tenemos acá. Es otro textbox. Vamos a llamar. T. ¿Verdad? Como es nombre. Lo dejamos minúscula. Nom. Haga de caso. Que esta. Si va a ser una variable. Alfano numérica. O va a ser una variable. Numérica. Ese es el. 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 El nombre de esa variable. Ahora nos vamos al último. Que es el. Textbox. Según estaba. Pero. Vamos a agregar. T. 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 A. P. Y. Ok. Así se llama. T. T. A. P. Y. Entonces aquí ya lo tenemos. Voy a agregar una. Una imagen. Para que se vea bien. Como lo es de empresa. Y como yo estoy trabajando este objeto. Simplemente me voy a ir a imagen. Si. Es el picture. Veamos. Le he dado un clic. Donde dice. Y aquí. Donde vamos a tener. Las. Imágenes. Debo de. Saber. Donde. Es que he guardado. Mis imágenes. Y como. Lo voy a llamar. De acuerdo. Si voy a agregar aquí una foto. De igual manera. Si. Bien. Vamos a irnos aquí en Excel. Y. Podemos ver la opción. Insertar. Una imagen. Una ilustración. Ok. Bien. Y. Y que vamos a insertar aquí. Vamos a ver. Vamos a. Aceptar un fondo. Del cerro. De acuerdo. Voy a agregar uno. Nomás como un lobo. Este. Incercamos. Pero. Lo que necesito hacer. Perdón. Permítame. 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 Vamos a ver. Ahí voy. Menoré. Excel. Aquí está. Lo que yo necesito. Es agregar una imagen. Para que me la. Me la. Me la muestre. Entonces. Yo le muestro Excel. Porque. Eh. Le voy a cargar aquí. Desde internet. Acá. Otra imagen. Voy a seleccionar. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta. Vamos a ver. Bueno. Esta otra. Le voy a. 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 Guardar. Imagen. Como. Excel. Dos. Donde la voy a. Guardar. En el. Escritorio. Ya está. Cargada. Le voy. Aquí a Excel. Pero como. Estaba trabajando. En mi formulario. Lo voy ahora aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Se llama. FD3. Llamar. Lo que voy a hacer. Es agregar. Una imagen. Vamos a ver. Si la tenemos. Le damos. Es de ver. Si me la va. A cargar. También. Porque. También. Acepta. Un tipo. Imagen. Vamos. Esta. Vamos a. Le damos. Excel. Avanzado. Bien. Vamos a ver. Ahora. El formulario. Miren. Supongamos que este es mi formulario. Entonces. Lo que voy a hacer es. Ejecutar. Bien. Y me ejecuto. Observen. Entonces. Ya tengo mi formulario. Y ahora necesito agregar. Un botón. Necesito agregarle. Un control. Un código. Perdón. A cada botón. Que tengo aquí. Voy. Cerrar aquí. Me voy a ir a este botón. Le doy doble clic. A mi botón este. Y como es cerrar. Le voy a decir. En. Ahora. No es solo. Describir por escribir. Porque ustedes deben de saber. Qué. Están. Haciendo. Ahora bien. Vamos acá. A los códigos. Y lo voy a Excel. Sí. Bien. Ya tengo el código. Ahora. Me voy acá. Y ya le agregué. Voy a guardar. Voy a correr el formulario. Puedo completar nombres. Y ya terminé de agregar nombres. Por medio de esta interfaz. Y le voy a dar a salir. Bien. Play. Sí. Le di salir. ¿Cuál era el código que agregué? Solamente n. Y no le he cambiado nombre. A lo que es mi botón. Se llama. ToggleBottle2. Entonces. Vengo acá. Acá. Le vamos a dejar. CMD. Permítame. CMD. Le vamos a llamar salir. Bien. Ya. Ahí es decirle pulse. Vamos a ver aquí. CMD. CMD. Registrar. Entonces. De esta manera. Nosotros agregamos nuestros botones. Y los ejecutamos acá. Así como cuando le damos play. A los cassette. Lo corremos. Y ahora vengo. Y le doy. Salido. Bien. Vamos a ver si me guardo el código. Cerramos el formulario. Ok. Y mire aquí. Qué es lo que tenemos. Como este fue el primer nombre que le pusimos. CMD. Registrar. Observen. Así se llama el mismo botón. CMD. Registrar. El otro. Se llama. Salir. Fíjense que aquí. Es de ver a cuál estoy dando. Este es. Botón salir. Subir. Ok. Como le cambié nombre antes. Ahora. Este botón. Ya no funciona para mí. Bien. Ahora sí. Guardo. Y le damos play. Bien. Ahora vengo. Y salgo. De acuerdo. He salido de la aplicación. Ahora. Voy a cargar también el formulario 1. y observo lo que voy a hacer. Voy a tener. Disponible. Mi hoja de Excel. He agregado. ID. Nombre. Apellido. Correo. Y por cuestiones de tiempo. Vine. Y trabajamos esta parte. Tenemos la tabla acá. Y ahora me voy a Excel. Me voy a formulario. Y antes de ejecutarlo. Quiero saber cuáles son los códigos que yo le he agregado. Para empezar. Si yo necesito agregarle código. Tengo que agregar un método. Que sería por medio del clip. Tengo que darle un worksheet. Un worksheet. Guardar. Ya le voy a mostrar el código. Luego le damos guardar. El rango va a ser desde la D2. Hasta la G2. Le damos ahora. Permítame. Como ya lo tenemos aquí. Ahora. Lo vamos a ejecutar. Y aquí tenía mi hoja de Excel también. Porque quiero que lo vean. Este me va a ejecutar. Entonces vengo. Lo doy play. Y trabaja. Miren. Vamos a. Me pide el ID. 456. Este es un ejemplo. El apellido. Red. Y mi correo. Y ahora vamos a. Guardar. Para ver. De esta manera. Mi. Prácticamente. Mi interfaz. Donde dice. Ingreso de datos. Registros. Vamos a cerrar aquí. Quiero ver algo. El registro. Permítame. Que aquí. Vamos a ver. Registros. Tenemos un valor. Lo damos. Ejecutamos. Ejecutamos. Y ve. Ahora. Para que yo agregue. Algo más. Tiene que ir desplazándose. Y puedo agregar un macro. O puedo agregar una serie de instrucciones. Para que el. Esta interfase. Me vaya agregando. A las registras. Que voy digitando. Porque si no. Lo van a caer encima. No. Ok. Ahí lo tenemos. Correo. Y no hay un formato exacto. ¿De acuerdo? O bien. Vamos a guardar. Y si ustedes ven. ¿Dónde me lo guardó? Me guardó la información. En. El mismo registro. Anterior. ¿Y eso por qué? Porque no he agregado. Espacios en blanco. ¿De acuerdo? Ahora yo. Cierro acá. Y. Y aquí podemos ir viendo los nombres. Miren. Aquí agregué lo que les decía. Workship. De la hoja guardar. Se llama guardar. Tome el rango de los. De los dos. De los. Y. Hasta. Fim. Cinco. ¿De acuerdo? Que he hecho. Que he hecho. Y aquí. He agregado un pequeño código. Para. Adicionar esos datos. Que tenemos en pantalla. ¿Sí? Aquí está. Para terminar este código. Yo tengo que agregar otras instrucciones. Para que me trabaje. Miren. Cuatro. Cuatro. Cinco. Y. Y. Ya. Vamos a decir. Se llama. Sofía. Fernández. Y aquí el correo. Dos. Punto. Este es solo por ver. Vamos a ver. Sí. Bien. Entonces. Me escriben. Me reemplaza. La misma. Fila. Vamos a ver. Tenemos cinco participantes. Ya usamos el. Comando salir. Etcétera. Ya usted puede perfectamente. Ir completando los otros ejercicios. Guardar. Salir. Limpiar. Y cada uno de ellos. Maneja lo que son. Las propiedades. Y el otro ejercicio que tenemos aquí. Como formulario dos. Aquí. Observe. Que tenemos acá. Quiero ver si hace algo aquí. Damos el filtro. Damos el filtro. Vale. Ok. Aquí estamos. Ok. Ahí lo tenemos. Entonces voy a hacer un código para que me le agregue. Fíjense bien. Una tabla. Sí. Una tabla. Entonces vengo. Yo voy aquí. Aguardar. 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 Ahí está. Bien. El formulario que tenemos. Es este. Y lo vamos a correr. ¿Para qué? Para que me haga lo siguiente. Como ya tenemos Excel. Y tengo esta tabla. Ok. Yo le agrega esta tabla. Pero le voy a decir que no le agrega ninguna tabla. ¿Sí? Símbolos. ¿De acuerdo? Entonces venimos. Yo cargo. El formulario. Y damos crear tabla. Fíjense bien. Al darle play. Va a ejecutar. Y aquí. Finalizar. Me debe de crear la tabla. Si le cambié nombre. Entonces. Se llama tabla. Y damos el código. Aquí está. Active. Worksheet. CM de tabla. Se llama tabla. C2. Y nombre. Tabla. Entonces. Así estamos bien. Esto. Lo que va a hacer es que. Me va a agregar una tabla. Vamos a ver. Voy a quitar esto. Termino. Y esta se va a llamar tabla también. Veamos aquí. Le cambiamos nombre. Tabla 2. ¿Dónde son los datos que le he agregado al comando? Para que me vaya a ejecutar. Miren. C2. D. C2. C2. D7. A2. Vamos a agregar aquí. Client. Vamos a ver. Estudiante. No. 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 Estudiante. Y aquí. Vamos a agregarla. No. Estamos acá. En la A2. B2. Le voy a cambiar las coordenadas que le di. ¿Verdad? Aquí tengo desde la A2. Bien. B7. Ahí está. Y vamos a ver. Tiene por segundo. Ok. Ahora le damos aquí. Cargar. Le damos. Y le damos. Crear tabla. Permítame que no está. No hay problema. Cancelamos acá. El nombre. Le damos. Tabla. Dos. Tabla. Dos. CM de tabla. Guardamos. Ejecutamos. Y le damos un clic. Ahí está. Bien. Como esa fue la coordenada que le dió. Me sustituyó. Lo que teníamos por una tabla. ¿Verdad? Cierra hasta aquí. Aquí está el código. Y podemos crear una tabla así de manera automática. Si este fuera mi macro me estaría activando lo que son las tablas en cada hoja. Volvemos acá para ver mi formulario 2, mi formulario 3, mi formulario 1, perdón, y mi formulario 2. Perdón, es el 3. Ahora bien, mi pregunta. ¿Comprendieron esta parte de insertar objetos para cargar un formulario de Excel? Diana, José Eduardo, Álvaro, Esteban. ¿Comprendieron? ¿Comprendieron? Sí. Ok. Diana, lo que necesitamos es esto. Miren. Si ustedes van a trabajar los formularios para agregar registros de control, pueden hacerlo y es más fácil. Tienen que darle el código en cada botón. Pero eso sí, ¿verdad? Tenemos que manejar conocimiento de las instrucciones y sentencias. Porque en este caso, Visual Basic lo que tiene es que me habla acerca de las instrucciones. Y una instrucción contiene palabras claves, operadores, variables, constantes y expresiones, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de instrucciones de declaraciones, también habla de instrucciones de asignación e instrucciones ejecutables. Bueno, aquí prácticamente solo estaríamos trabajando códigos. Sería bueno que ustedes, si les ha parecido, se interesen, lean y descarguen manuales de Excel. De Excel y se van a dar cuenta que van a poder automatizar lo que necesitan, ¿de acuerdo? De acuerdo, prácticamente es de conocer cuál es lo que son las instrucciones, cuáles son las sentencias. Para que ustedes no tengan dificultad y puedan manejar lo que es Excel con facilidad. Ahora, pueden agregar cualquier objeto. Ustedes, por eso tienen este cuadro de herramienta, pueden usar lo que quieren y de repente, femenino, masculino, solo selecciona los botones de opción. Y ahí lo van a crear, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? O si no, quiero que alguien me diga cómo le vamos a agregar un código a un botón. ¿Quién va a ser voluntario? ¿Steve? ¿Álvaro? ¿Eduardo? Diana ya se desconectó. Vamos a ver. Álvaro, ¿cómo vamos a agregar lo que es un botón de comando a Excel? ¿Cómo vamos a agregar? Les cuesta un poco Excel, de esa manera, trabajando los Visual Basic. Hola. Bien, espero ustedes hayan capturado esto y me manden el grupo. Yo siempre espero que ustedes se envíen como parte de que se están haciendo bien el trabajo, se están practicando. Quiero que, por favor, me envíen un formulario de ejemplo al grupo de clases. ¿De acuerdo? Se lo voy a pedir. Espero que estén escuchando porque veo que no me respondieron. Y prácticamente estaríamos cerrando. Ah, ojo acá. Cuando grabamos aparece un mensaje. La siguiente característica no se pueden guardar en libros sin macros. Proyectos de Visual Basic. Entonces, lo grabamos así y recuperamos todo. Aquí, yo puedo borrar esta parte y no habría ningún problema. ¿Sí? Me lo estaría mostrando más adelante. Si no tiene ninguna opción, ya hablamos casi de los mayores objetos de nuestro cuadro de herramientas. Ingresamos un frame, botones de comando, los textbox, un frame, el ID, el nombre, el apellido. Y agregamos también una imagen indicando que es el logo de mi empresa. Así es de que, de esta manera, espero que hayan comprendido y espero que, por favor, practiquen. Nos estaríamos viendo el día de mañana. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.